Tranquila el tiempo, pasa y cura las heridas, lo sabes bien, intenta olvidar, lo haré tan bien, quizás nunca existe una razón, se equivoca el corazón, me estoy marchando junto con el amanecer, quizás para no volver a más, quizás que pasará, estarás bien, lo olvidé ya, lo fingiré, no llames más ya, no contestaré, no estaré ahí para hoy de llorar, todo salió tan mal y lo siento, en verdad lo siento, no fue mi intención jamás verte llorar y lo siento, en verdad lo siento, sobre tus pasos ya no guía de mi andar, al olvidar. No más ilusión, sueños que compartir, o irte renegar, o verte sonreír, cantar una canción, decirte algo, tenerte que perdonar. Ya no pasará, todo el amor, y esta es quizás la última vez, que oír a mi voz, ya nada, ya nada, sufrir, lamento lo ha decidido, yo puso a lo árbol, ya ven nadie el mejor, y lo siento, en verdad lo siento. No fue mi intención jamás verte llorar y lo siento, en verdad lo siento, sé que me odiarás, sé que me odiarás.